Hoy el estudio del profesor Camisón le ha venido a poner cifra a una realidad palpable, a una sensación que todos teníamos, que todos hemos tenido siempre. Ya en antes de Cristo, en siglos antes de Cristo, los romanos llegaron a la península ibérica y se aprovecharon de los puertos que habían hecho los fenicios para construir su primera gran calzada, la Vía Augusta. Eso que hace 2.200 años ya vieron parece que alguien no ha querido ver ahora en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que por la indefinición de un gobierno absolutamente maniatado hayamos tenido que encontrarnos con la lucha durante ocho años y los recursos destinados a esa lucha para demostrar una evidencia que todo el mundo tenía constatada de antemano? Esta no es una apuesta que beneficia a Castellón ni a la Comunidad Valenciana, ni siquiera a España. Es una apuesta en la que quien más se juega es Europa entera, que logra conectar esos dos grandes elementos o esos dos grandes territorios generadores de riqueza como son los puertos del Mediterráneo y los puertos del Mar del Norte. Sin duda, esa evidencia que toda Europa veía, hoy la gente no entiende cómo es posible que hayamos tenido que dedicar ocho años a defenderla ante la incapacidad de un gobierno oscuro que nos ha hecho invertir mucho tiempo en demostrar que la nieve era blanca, que una evidencia como la que todos veíamos era necesario refrendarla en una decisión que se tomará este miércoles que viene, el miércoles día 19, que coincido con el alcalde en el que es solo el primer paso porque a partir de ahí va a haber que seguir manteniendo viva la pelea, pero que creo que es fundamental que desde la Comunidad Valenciana y desde Castellón salga una voz unánime diciendo que el próximo miércoles solo hay una decisión posible, que es declarar prioritario el corredor mediterráneo.